¿Sabe qué? ¡Qué historias, ¿no? Un fin de semana duro para algunas familias, 14 familias de 14 elementos de la Marina, más toda la Marina en un luto tremendo. ¿Qué cosa más fuerte? Otro helicóptero, y cuando digo otro helicóptero, es que ya van varios que se caen, y que los bajan o se caen, lo que quieran decir, porque al final de cuentas los dueños de la información son la autoridad. Ahora, descansen en paz 14 elementos de la Secretaría de Marina, 14 elementos que se les hizo un homenaje muy merecido. Tras el desplome de un helicóptero de los Mochi Sinaloa, aunque algunas informaciones dicen que tienen impactos de ametralladora de alto calibre, que lo bajaron, 50 impactos, y otros dicen que se les cayó, lo que quiere decir o que traemos pilotos que no saben pilotear o que las naves ya están muy viejas, o que los plomazos están en serio, en forma fuerte. Hay un elemento que sobrevivió, está grave, estable, grave, está grave. Descansen en paz Víctor Candelario Díaz, Noé Torres Flores, David Guerrero Santiago, Luis Donaldo Joaquín, José Francisco Orozco, Elmer Verdugo Hernández, Armando Mateo Barriga. Le menciono estos nombres, porque son los que ya están identificados después de recuperar los cuerpos. Y me faltan siete, siete más de los que estamos esperando tener los nombres. Descansen en paz. El amor por la patria de un marino es eterno. Hoy nos encontramos de luto, pues 14 integrantes honorables de esta gran familia naval emprendieron su última travesía. Es el homenaje de la Secretaría de Marina tras el desplome de uno de sus helicópteros ocurrido el viernes en las inmediaciones de Los Mochis, Sinaloa. Este es el lugar del fatal accidente de la aeronave tipo Blockhawk de la Secretaría de Marina que se desplomó y donde se llevan a cabo las labores de peritaje para conocer las causas de este accidente y, por supuesto, retirar los cuerpos de los 14 marinos que perdieron la vida. Solamente 10 kilómetros de la ciudad de Los Mochis y a unos cuantos, dos o máximo tres kilómetros antes de llegar al aeropuerto internacional de la ciudad de Los Mochis. La aeronave se trasladaba con 15 efectivos. La Armada no olvida y recordará por siempre la gloria de haber tenido entre sus filas a tan excelsos marinos. Solo uno es atendido en un hospital debido a la gravedad de sus heridas. La caída del Blockhawk se produjo minutos después de conocer la captura de Rafael Caro Quintero. Sin embargo, la Dirección de Comunicación Social de la Marina descartó cualquier evidencia que ligaran estos hechos. Se cayó un helicóptero. Definitivamente no hay evidencia de que haya sido derribado ni que iba a Caro Quintero a bordo. Peritos de la Fiscalía General de Sinaloa se trasladaron al lugar de la tragedia para los trabajos de investigación y el levantamiento de los cuerpos que finalmente fueron trasladados por distintas empresas funerarias. Descansen en paz, hermanos. Han cumplido su deber. Juan Pablo Llanes, Fuerza Informativa Azteca. Vaya un fuerte abrazo al almirante José Rafael Ojea Durán, secretario de Marina, en especial para hacerlo llegar a los familiares, a los amigos, a los familiares, viudas, hijos, huérfanos que dejan estos 14 marinos. Ponerme a discutir si se cayó, si lo bajaron o no lo bajaron. Están abajo. Murieron 14 elementos cumpliendo con su deber. Y algo no está bien porque a cada rato escucho la frase civiles con armas de fuego. Armas exclusivas para el ejército. Mataron a... Hicieron aquello. Destrozaron. Mataron, arrebataron, quitaron. Vamos a ponernos un poco más enérgicos, ¿no? No está resultando el diálogo cuando por un lado hablamos y por el otro son aplomazos. Descansen en paz. Y ojalá que haya sido una falla mecánica. Aunque muchos hoy están publicando en las redes que hay 50 impactos. Ojalá que sea falso y que sea una fake news. Que haya sido una falla mecánica. Porque si no, ¿con qué ya nos quedamos de México? Nosotros y el mundo. Descansen en paz. Alerta AQC. Ayúdanos a localizar a... Gabriela Elizabeth Zúñiga Bautista. 16 años. Desapareció el pasado 21 de junio en Ecatepec de Morelos, Estado de México. Si sabes de su paradero, comunícate a la línea AQC 5551-662313. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Hoy en A Quien Corresponda. Los abogados Aguilar y Ortega te asesoran a través de la línea AQC. Agradecemos a los titulares del despacho jurídico Juan Pablo Sabino Aguilar Vélez y José Antonio Ortega. Lunes y jueves son días de abogados en A Quien Corresponda. Acuérdese, lunes y jueves la asesoría legal está en el 51662313. Gracias a los abogados de Aguilar y Ortega. Gracias, están dando la atención vía telefónica y también en acusea.tvazteca.com.mx. Hace unos meses le presenté a Elsa. Ella nos hizo un llamado porque una caída provocó que su prótesis de cadera se rompiera. Gracias a los aliados, su vida cambió por completo. Pero tengo algo que platicar. Recientemente conocimos la historia de Elsa, quien nunca imaginó que sus días como maestra de primaria terminarían postrada en una cama debido a un problema congénito en la cadera que la llevó a ser intervenida en 2021. Sin embargo, la alegría duró poco, muy poco tiempo, debido a una caída que le rompió la prótesis. El médico me dice que tiene que reemplazar la copa de la prótesis. No tengo familia con sanguínea. He estado apoyada, asistida por mis vecinos. Con 58 años de edad, desempleada y sin familia, esta mujer se encontraba en lo que suele llamarse un grave problema. El de conseguir 100 mil pesos para cubrir el costo de la nueva cirugía o el de encontrar algún médico que quisiera hacerse responsable. Pero, ¿qué haría que alguien sobrecargado de responsabilidades se adjudicara a uno más? Tomara entre sus manos la vida de otro y decir que sí por el simple hecho de ayudar. Elsa sentía que no buscaba ayuda, que buscaba un milagro. Que buscaba un milagro. tras conocer el caso en a quien corresponda, el doctor Víctor Ashotla levantó la mano. Vamos a colocar un implante como de este tipo, que es un componente, el acero del fémur, que se va a colocar junto con la cabeza, junto con un plástico de polietilina especial que se llama liner, y el componente acetabular. Este es nuestro prótesis total de cadera. El gremio médico entonces hizo valer el juramento de Hipócrates. La clínica de neurotraumatología se sumó poniendo a disposición sus instalaciones. Esta unidad, aunque es una unidad privada, siempre ha tenido el sentido moral y ético del apoyo. En el equipo faltaba un anestesiólogo, y Guillermo Becerra, uno de los mejores del país, dijo que sí. Creo que nosotros como médicos tenemos mucho que agradecer porque nuestros pacientes nos regalan eso, conocimiento, satisfacciones, y va más allá de una remuneración económica. Empresas hicieron descuento en los materiales. La sinergia, el coworking, el trabajo en equipo, hicieron posible la cirugía el viernes 8 de julio. Duró tres horas y fue un éxito. La cirugía, pues bueno, fue un tanto complicada. La calidad del hueso no era muy buena, pero la paciente va a salir adelante, va a empezar a caminar, primero Dios mañana o pasado mañana la ponemos a caminar. Médicos Unidos bajo el lema Ayúdame a ayudar. El siguiente paso es esperar allá en Crefino y su rehabilitación física después de la cirugía. Gracias a profesionales que donaron su trabajo, el milagro de Elsa fue posible. No tengo palabras para agradecer, no solo al señor Garralda, a todo su equipo que siempre han estado al pendiente de mí. No podría terminar de nombrarlos a todos y cada uno de ustedes, a la señorita Salomé Vivanco, a la atención que han tenido para conmigo aquí los médicos. Al despertar, Elsa supo que no estaba sola, que nunca lo estuvo, porque siempre estuvimos ahí para ayudarla, porque ese es, ha sido y seguirá siendo el ADN de a quien corresponda. Historias como esta me llenan de orgullo porque sé que una gran cantidad de médicos mexicanos, mucha gente se suma. Me está agradeciendo, a mí no me viene el quirófano. Agradezcan a los doctores y aquí tengo la lista. Muchas gracias al doctor Víctor Ayotla, traumatólogo ortopedista, al doctor Guillermo Becerra, neuroanestesiólogo, al doctor Carlos Castillo Rangel, director de la clínica de neuromatología, al doctor Oscar Medina, director de Kefino, Vivo Solutions. Gracias también, muy especiales, Carlos Castillo Rangel. Yo sé, Carlos, que hubo una caidita y está en revisión la señora. Espero que sea nada más revisión, que no sea regresar al quirófano y todo esto. Tuve una caidita, entonces ojalá que no pase a mayores. ¡Ay! Qué cosa, ¿verdad? Hace mucho tiempo, mucho, mucho, mucho tiempo, tuvimos historias de animales maltratados y a veces no teníamos ni que ir a grabar, mandábamos rápidamente el reporte hacia las autoridades y ellos se encargaban de ponerle orden a los animales maltratados porque los vecinos de repente decían, es un perro, hombre, es un gato, no te gastes y todo, pero sí avisábamos a las autoridades. Hoy la cosa ha cambiado. Y hoy maltratar a cualquier animal, cualquier animal, no necesitas rápidamente venir a la tele y buscar cámaras. No, 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 no. Hoy las autoridades toman cartas en el asunto serio. Pues de repente nos han avisado que hay animales maltratados y los propietarios de los animales dicen que los están educando. ¡Pá, su mecha! A ver si es cierto. Veamos con esto. Oye, carnal, deja de pegarle. Dejen de pegarle ese animal, no, p***. Este es uno de tantos lamentables episodios que aseguran sufren tres perritas del edificio 10. Me comuniqué al programa de quien corresponda para hacer la denuncia del maltrato a perritos en la unidad Bosques del Sur, 257, en la alcaldía Álvaro Obregón. Señalan que algunos vecinos ya están cansados de escuchar como tres animales indefensos sufren a diario y no pueden hacer nada. En algún momento me tocó escuchar que una de las perritas estaba convulsionando. Posterior a eso, en algún momento vi al señor pateando a la perra, se resbaló por los escalones. Entiendo perfectamente que no puedo molestar el maltrato de animales. Por eso. Estamos en el caso, estamos en el caso. A la PAO ya se le pide este seguimiento que determinaron que no había maltrato a los animales, sin embargo, pues lo que nosotros vemos y escuchamos es algo totalmente diferente. Ante los hechos, llegamos al departamento 302 a ofrecer su derecho de réplica. ¿A quién corresponde? De TV Azteca. Ah, no, yo la denuncia la tengo con Paola. Ya está bien, ya tengo el caso. Ok, entonces no quiere dar su derecho de réplica ni decir su versión. No, yo creo que eso lo va a ver la Procuraduría del Ministerio Público, por aporte. Ok, pero por tema de maltrato animal. No, lo estoy viendo con la Procuraduría Pinal. Ok, bueno, hasta luego. Actualmente, el artículo 350 bis del Código Penal de la Ciudad de México estipula que las lesiones que no ponen en peligro la vida de un animal son sancionadas con seis meses, dos años de prisión y una multa de 50 a 100 días. Mientras las que sí, son castigadas de nueve meses a tres años de prisión y una multa de 75 a 150 días. Ellos son los que le están pegando al animal todo el tiempo. Cabe mencionar que ningún perro ladró en ese momento, aunque señalan que siguen dentro del lugar, por lo que piden ayuda a las autoridades correspondientes. Yo lo calificaría como algo inhumano, algo que las autoridades deben de poner mano dura, no quitar el dedo del renglón. Pues son las autoridades que hicieron su visita y descubrieron que ya no están viviendo ahí. Algunos de los vecinos dijo que se cambian a otro departamento dentro de la unidad, o sea, no tardará otro vecino en reportar las madrizas que le paran a los pobres perros. Todo esto, esta madriza, le ha provocado serios daños a los perros y el reporte lo envían cuando uno de los animalitos empieza a convulsionar de la golpiza que le pararon. Pues ya lo tienen ahora ahí. Hay una denuncia en la Procuraduría Ambiental y de Ordenamiento Territorial de la ciudad, la PAOT, y hoy que fueron a visitarlos, pues no estaban ahí para atender el llamado. En fin, en fin. Seguramente si esto continúa, algún otro vecino hará la denuncia. Esto no puede estar pasando, esto no puede estar pasando cuando nos sentimos realmente tan civilizados los mexicanos. Nos falta tanto a veces. Y si antes se educaban los perros a periodicazos, ¿qué errores más graves cometimos los seres humanos? Porque hoy los perros se educan, los gatos nunca se educan, el gato es el que te educa a ti, ¿no? Ese es el que decide qué hace en tu casa. El gato cree que tú eres su mascota y el perro se vuelve socio. Sí, soy pro perro, se notó, ¿verdad? Sí, pro perros, no pro gatos. Y ahora lo educas con premios, con otras técnicas. Ya. Puede suceder, pero bueno. ¿Y usted cómo está? ¿Cómo está la salud? ¿Ya cumplió 40 años? Nada más le quiero avisar que los hombres a partir de los 40 años aumentan en nosotros las probabilidades de desarrollar cáncer de próstata. Y es muy importante estar visitando a nuestro médico. No es broma, no somos superman, hay que ser honrados. Miren, en las fiestas diga a usted que a usted no le pasa nada. Sea valiente, que... Pero la neta es que vaya a ver al doctor y no se lo comente a nadie si quiere. Y este mensaje va para las señoras, para las mamás, para las esposas. Para que ellas, que son las que gobiernan realmente, nos hagan ir a hacernos una prueba o ir al médico. Ya sé que todos vamos a salir que el diagnóstico es una broncota. No, 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 no. Ahora es por prueba de sangre. Sí, déjese de chistes y de bromas. Es una prueba de sangre, se conoce como antígeno prostático específico. Te sacan sangre y vas a tener dos opciones, dos respuestas. Una, vete a atender de inmediato que detectamos algo fuerte o te veo en un año. Hoy, 18 de julio, Salud Digna empezó a otorgar más de 20 mil pruebas de antígeno prostático sin costo, sin costo. El plan es salvar a muchos hombres que no saben porque además el cáncer de próstata no avisa. De repente está ahí medido. Para que se hagan hacer la prueba. Si usted quiere ser uno de estos candidatos de las 20 mil que sobran, sobran porque había más, ya además sobran 20 mil. Tiene que entrar a www.salud-digna.org, obtiene un folio y visita cualquiera de las más de 150, 160, ¿cuántas son? Me están otorgando más de 150 clínicas en todo el país. Y así de sencillo. Si usted y yo nos cuidamos, vamos a estar más tranquilos, no les traemos broncas a la familia. Tomemos un tiempo extra para cuidarnos. Vaya Salud Digna y aproveche estas 20 mil invitaciones gratuitas que tiene Salud Digna. El plan es salvarlos. Una paso y vuelvo. Mañana, en Sala de Atención, martes de fiscales en A Quien Corresponda. Comunícate a través de la línea AQC 5551-662313. Comunícate a través de la línea AQC 5551-6623. 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 La línea AQC 5651-6623. A Quien Corresponda y Fundación Devlin te invitan a su jornada médica de oftometría. Se entregarán lentes para vista cansada a personas mayores de 40 años. La cita es el próximo jueves 21 de julio en las casetas de atención de A Quien Corresponda en TV Azteca, Jusco. en un horario de 10 de la mañana a 4 de la tarde. No faltes. Cuando usted ve los chalecos blancos de a quien corresponda es que estamos en alguna obra directa, estamos trabajando en una donación, una activación para atender a alguien, alguna cuestión así. Pero, ¿qué pasó con los chalecos blancos de a quien corresponda que estuvieron acompañados por los pequeños de Masterchef Junior y estuvimos en una escuela de Temuaya en el Estado de México? ¿Quieres ver qué hicimos? Fue un día donde todos los niños asistieron a la escuela. Por lo regular siempre llega a faltar uno o dos, pero ese día asistieron todos, entonces no había dónde sentarlos. Yo les presté mi silla, pero de todos modos dos niños se habían quedado parados. Un niño se acercó y me dijo que sí podía estudiar en el piso. La educación es una herramienta fundamental para cambiar el futuro, pero esa es una labor titánica que empieza en cada rincón del país. No tiene internet, pero le gustan los grupos de música coreanos. Los conoció por una amiga de la ciudad. Desde su pequeña escuela rural ubicada en la comunidad de San Lorencito, sabe que existe una regla de vida. Se la enseñó su madre. Si tú no cambias, nada cambia. Yo cuando sea grande quiero ser química farmacéutica. Yo de lo que he visto tratan de hacer remedios caseros y ya pues luego se los llevan al doctor si no se componen. Ver que no siempre las cosas salen bien la ha impulsado a estudiar. No es fácil despedirse de los que uno quiere. Ella es uno de los 70 alumnos de nivel básico que estudian en la zona. Y también ella se ha astillado al querer tomar un cuaderno de un librero improvisado, hecho de guacales de madera. Pues sí, nos astillamos los dedos, nos astillamos los dedos. Existen preguntas en las que los maestros tienen que improvisar la respuesta. ¿Por qué los libros están mojados? Es por eso que el ejército de los chalecos blancos de a quien corresponda, en compañía de integrantes de Masterchef Junior, llegamos hasta Temuaya, Estado de México. Nos recibieron dándonos las gracias. Luego todos pusimos manos a la obra para impermeabilizar el techo. Los libros no volverán a amanecer húmedos. Cambiamos el librero, colocamos bancas nuevas. Entonces, cada alumno se sentó con la justa medida de distancia. Esa que ahora saben se llama espacio vital. Finalmente colocamos el pizarrón, en donde se comenzará a escribir la historia de vida de Xochitl y de todos sus compañeros. Entonces contribuimos a dignificar la educación. Está bien ayudarles para que tengan un mejor aprendizaje. Siempre que apoyar a los demás. Somos niños que convivimos con los otros niños y son súper buena onda. Niños ayudando a otros niños. Una imagen poderosa y esperanzadora de que juntos podemos hacer más. Hoy me da mucho gusto que aquí puedan estar llegando y les cambien vidas, literalmente, a nuestros niños indígenas. Progreso consiste en cambiar el equilibrio de la vida. Entonces sí, si tú no cambias, todo se queda igual. Historias como estas son de las que me llenan de alegría. Grupo Rosmar, gracias por el apoyo. Gracias, Cómics. Gracias, Office Max. Gracias, Tecnogóndola. Gracias, Bungs de México. Gracias a todos los chavos de Masterchef Junior que se sumaron. Se los agradezco de corazón. Mil, mil, mil gracias. Mire, esto es lo que hay que hacer para que los chavos estudien. Gracias, Rafa. Sigue la tradición de tu padre. Eso me gusta. Seguir apoyando a los niños, seguir apoyando a las comunidades indígenas, seguir apoyando a esto. Ahorita hay 65 personas que quieren ser gobernadores del Estado de México. Mi pregunta es, ¿por qué ninguno me acompaña a poner los pupitres? Ya me lo imagino. Me lo imagino. Estaban ocupadísimos queriendo ser candidatos. Les deseo mucho éxito, ¿eh? Este... Hay que estar ahí. Estas cosas las agradece mucho la gente, ¿eh? No serán de los que les va alegrillo, ¿verdad? La gente. Ah, no, no. Perdón, la sección se llama Me va alegrillo, lo que sigue. La tarde era azul. Pero no. No jugaba el Cruz Azul. Un sol resplandecía en la capirucha. Doña Blanca vendiendo quesadillas. Zorrillo lavando el carro. Pero tanta belleza fruta, no podía durar mucho. Y me refiero a este vale grillo. No, chico. A ti no te van a sacar en la sección. No juegues, ma. Si ya sé manejar, ¿para qué me la compraron si no me van a dejar usarla? Asparto, bien. Ahorita llegamos al estacionamiento y le das dos vueltas. ¿Ya ven? Qué bonita familia. La seguridad y lo primero. Ya, si les estorban las puertas al transitar, pues ya es otra cosa. O sea, como dicen, está bien que te cuelgues, pero no te columpies. Además, con estos calores, hay que tener mucha ventilación. Y si se provoca un accidente, pues ya, que apaguen las puertas. Me va a alegrillo. No se referían a todos los que quieren ser candidatos. No se referían a los que llevan una moto ahí. Se descompuso. Pues mejor te hubieras ido agarrado. No sé, las remolcas va haciendo equilibrio. Porque así casi vuelan la puerta. Pero, en fin. Y a los que quieren ser gobernadores en el Estado de México, aplíquense. No nada más es ir a sonreírle a la gente y prometerle. También hay que hacer cosas. Bueno, sígase que aquí hay negocio. Si usted sigue aquí, Ángeles está... Hoy se queda Ángeles con nosotros. Bueno, felicidades, Ángeles. Nos vamos. Soy Jorge Garralda. Y sabe que Ángeles Aguilar va a estar con usted en ese negocio. Mañana lo ve a las 2 de la tarde. Y sabe que no se deje. Ahí me ve. Llegan sumamente agresivas. Tres veces me escupió la cara. Lo tenía boca abajo. Un policía pegando. Llegan sumamente agresivas. Tres veces me escupió la cara.